Mientras tanto, los vendedores informales en Cúcuta ven con buenos ojos la visita del ministro de Salud en Cúcuta. Dicen que es importante que sean tenidos en cuenta en esta época de pandemia y más en diciembre. Los vendedores informales en la ciudad esperan ser tenidos en cuenta en las nuevas medidas restrictivas que se ordenen en el puesto de mando unificado dirigido por el ministro de Salud Fernando Ruiz desde Cúcuta. Ante la alerta roja hospitalaria en la ciudad por la alta ocupación de camas UCI de COVID-19 y el aumento vertiginoso de contagiados de este virus. La verdad me parece muy bueno que el ministro haya venido. De pronto, lo único que nosotros esperamos es que tanto el ministro como el señor alcalde nos tengan en cuenta, ya que nosotros hemos sido los más afectados, sobre todo los de aquí del Parque de Antander, que nos tienen como si fueran el foco del virus. Pero no, hay muchos puntos donde deberían ser más drásticos. Aquí casi nosotros no tenemos tanto foco. Sin embargo, algunos vendedores informales expresan que a pesar de vivir del diario, prima la salud y la vida, por lo que comprenderán las decisiones que se tomen para la ciudad y el departamento. La salud prima, que prima ante toda la situación, viendo que nos está saliendo de las manos la situación del COVID-19 y que de pronto vendrán medidas que nos afectarán a nuestro gremio. El primero está la salud de mi madre, de mis hijos, porque tengo una madre, mi madre es mayor de edad, es de la tercera, y pienso que pues si nos toca guardarnos, pues, aunque nosotros vivimos el día a día, ¿no? Pero yo creo que si no extienden tanto la cuarentena, o sea, digamos unos días, digamos unos 10, 15 días, pues unos 15 días se puede sostener. Según el último reporte del DANE, Cúcuta se encuentra en el primer lugar de ocupados informales en Colombia.